Bob! 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 Yo 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 Agite para Shady, San no importa Yo estoy tranquilo, estoy tranquilo como una motora No te cuentas que esta Shady es quien te te mejora Este hijo de mi puta que me quiere ganar 3 horas, 3 horas porque me tenga que competir con este ahora 3 horas vos mejoras porque soy la motora que te arranca cuando quieres brother sabes ganas ahora Vos sos otro tonto que sigue un camino predeterminado Yo no creo en eso de locomotoras No, no, me, no creo en locomotoras Pero no me alboroco, loco Este cuando es rap y anda ahora Mi hermano, yo vengo improvisando Yo no sigo el camino, lo domino Yo estoy volando Mirá que le decía, sabés que sos careta No podés competir conmigo Si tengo la técnica que más completa A su chica le paso el lazo por la raya de la gente Y dice como siente que pasen la tarjeta No, men, tengo tranquilo la rima que flota Vos tenés la nariz tan grande Es parecido a mi chota No, men, ¿te gusta mi santo? Vamos al león Porque el hijo de puta dice que andan en carro No tienen palanca Aguantá porque te tonto Para mí la cota solo se escribe Mi nariz es como tu chota, claro El descanso de los pibes ¿Qué estás con eso perdiste? ¿Qué estás con eso perdiste? Sos otro idiota que nada más cuenta chiste Y empezó en un ciber Pero por favor, guacho Como le sentiste, guacho es un puerro Dejá de hablar de chota Si vos le estuviste chupando la chota al eco Para que me quiera competir O me quiere competir para tierra Y después le digo Está en toco la chota y de pibes A ver si que digan las cosas que yo no acoto Vamos a pensar como mierda es que piensa este croto Yo se la chupé al eco No sean caras rotas Si acaso soy el único Que no le andas pidiendo fotos No, no, ven Tranquilo, la lima que piota Vos no le pedís foto, pedazo de puto Vos le pediste la chota No, ven Me gusta mi nariz Por favor, tomate a tu franca Es verdad, tenés razón Por eso sabés que es crita La que el tonto la tira Sabés que esa es crita Yo le pedí la chota al eco Le dije por favor Que se la doy al tío Porque él la necesita Tiempo Jurado Tres, dos, uno Pasa el descanso de los pibes El descanso